El vencimiento del plano del terreno donado por la Municipalidad de Pérez Celedón al Departamento de Bomberos obligó a los regidores a aprobar nuevamente el acuerdo para así poder trasladar el terreno y los documentos en un nuevo plano, pues se corría el riesgo de no poder ejecutar obras en el Parque de Seguridad Vial debido a que los planos caducan al año. Y ante la falta de acciones, el acuerdo del 2013 ya estaba vencido. Este Consejo Municipal Acuerda, punto número uno, ampliar el acuerdo tomado en sesión 167.13 el 16 de julio de 2013 para que se realicen las gestiones correspondientes a la donación del terreno a la Municipalidad de Pérez Celedón a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos, eso según el plano número SJ 1851074-2015, mismo que se encuentra vigente, plano que corresponde a la propiedad instinta en el Registro Inmobiliario Folio Real Matícula Número San José 6 2 990830. Punto número dos, se autoriza a la señora Vera Violeta Corrales Blanco, alcaldesa municipal, para que suscriba la escritura de donación solicitada ante la notaría del Estado. Punto número tres, se solicita acuerdo en firme. Este acuerdo solo contó con un voto negativo y fue el de la regidora Kemli Jiménez, quien se opuso a lo que ella considera es un debilitamiento del parque de seguridad vial en una época donde las imprudencias en carretera abundan en el cantón. Y siendo este cantón uno de los que lamentablemente encabeza las estadísticas de muerte por inseguridad vial, por la falta de cultura que tenemos al respecto, ustedes están menospreciando una gran posibilidad que está ahí instalada, precisamente en ese sector, en esa recta, donde se registran más muertes, casi que de todo Costa Rica, a un punto realmente crítico. En el departamento de bomberos aplaudieron la decisión de los regidores y afirman que el parque de seguridad vial no va a sufrir ningún cambio y mucho menos se va a reducir su capacidad y función que en teoría debería cumplir en la prevención vial, por el contrario afirman que esta podría ser una oportunidad para ponerlo a trabajar como se debe entre todos los involucrados. Bueno, esto viene desde el 2013, fue que se tomó el acuerdo de la donación de este lote para hacer la nueva estación del cuerpo de bomberos, solo que se ha tardado en tanta documentación, llegó el día en que estaba en la notaría del estado, pero el plano se venció. Ahorita lo que se hacía era ampliar el acuerdo para cambiarle exactamente el número de plano. Bueno, aquí se habla de que están cercenando el parque infantil, para decirle a la población el parque no se va a tocar, el parque va a quedar intacto, es solamente una parte del parque, es una parte del lote donde se encuentra el parque, que me imagino que más bien vamos a darle más apoyo y mantenimiento a dicho parque, tal vez lo podamos poner a funcionar ya trabajando todos juntos. Los bomberos buscaron varios lotes para ubicarse, pero afirman que este punto en específico es clave y es un sitio estratégico para su función de resguardar la seguridad de los ciudadanos en caso de incendios, pues en menos de 15 segundos pueden estar ya sobre Ruta Interamericana Sur. Es estratégica, hemos buscado varios lotes a nivel del cantonal, pero no podemos alejarnos mucho del centro, del área central, del casco central de Pérez de Ledón y para nosotros es estratégico, por la carretera, fácil acceso, ya sea para el sur o venir hacia el centro, estratégicamente es genial. Pensándolo en, por supuesto hay que ver la ubicación del incendio para tomar tiempos de respuesta, pero el salir en menos de, calculo yo, 30 segundos ya la Interamericana, ya es ganancia para ustedes. Esto es ganancia, bueno, para nosotros no, para la población que son los usuarios nuestros, esta es la ventaja. Además, esta estación no es solo una estación de bomberos, se empieza como una unidad donde en caso de una emergencia mayor, como se ha dado en las diferentes catástrofes que han habido de la naturaleza, ahí se puede reunir desde la Comisión de Emergencias, la Municipalidad, a todos los cuerpos de socorro y que seamos autónomos por lo menos durante un 15 a 22 días, un mes, eso es lo que se pretende hacer con este edificio, por eso se denomina un edificio de clase A y esperamos, esto es servicio para la comunidad, no es para el cuerpo bombero. Esta nueva estación sería una de las más importantes y modernas de la zona sur.